Música 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 El objetivo principal es matarlos a todos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Soldado enemigo en camino Tira uno ahí Ahí arriba hay otro Ahí arriba El otro lado está cayendo aquí Tengo movimiento Tengo movimiento Marqué un objetivo ¿Dónde están? Arriba nuestro Arriba si arriba yo veo Se tiró por la ventana creo Ya me lo oyeron Si porque supo que iba a ser un remate Entonces se mató Uy Me alcanzó a matar Feli Feli Ya le dan diri Pum Ya yo sentado el pobre Tiene equipo Tiene equipo Venía a tomar la bandera Aquí les tiró uno Y se para acá Se tiró también Valió Está ahí metido en el carro Ya lo maté Ok El otro Por puta arma es un chanchín Engrasado weón Otro es LIMEN Allá Acaba de aterrizar ahí Caja de munición, caja de munición, caja de munición Y va a disparar a Dyson Gente en el aire Allá Puta Ahí yo lo veo Puta No lo vi yo No, 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 no Allá está Ahí hay dos, tres Si tienen sniper lo pueden pegar Si le voy a ver Tirado a ese Remátenlo No pude No pude Está acostado Bueno, está tirado obviamente Tirado el otro Dos tirados Lo quito Black Si lo pueden rematar Porque yo no No tengo ángulos No tengo ángulos No tengo ahí Ah bueno, por aquí Vamos al estadio ¿Sabes que es rematar eso? Los tiros están jodísimos Porque ellos van Bien La vaca Se tiraron todo o no? No sé, no, no Aquí está sin placas No, no, claro Acá hay uno, ah Se tiró otro Se tiró otro Se tiró otro Es el que podemos reventarlo Bueno, ahí movámonos entonces Allá está en el borde Allá Vamos por la derecha entonces Por la derecha Si En ese edificio Puta Ahí están los cuatro en ese edificio ¿Los vieron? Tengo que tirar el ataque ahí Y avanzar nosotros Me Puta Me volteé en toquecito Y me reventó Puedes venirte Lo batí, chay No creo Voy a buscar el bus Que es lo más cercano En cobertura que tengo Es que te disparó Yo lo batí Sí, le tiré ataque Pero no lo maté Ven, lo echa, le echa, le echa No hubo impactos en ese ataque Tiene la zona, man Picha Teníamos que avanzar en el ataque, me Por el puente Por el puente entonces Porque ellos nos van a ver Sí Ahí están Ahí están Ahí están Baje a uno, baje a uno Muévanse, muévanse, muévanse Bien, Shaggy Baje al otro VAMONOS VAMONOS Bien El Shaggy más agresivo, huevo MÁNDALO MÁNDALO TOMA 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 Bien, ahí se comió una placa O algo pasó Cuento Contacto Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí ¿Con ustedes? Dándose Sí, sí, sí Al que se comió la placa mía Se detectan otros Se detectan otros No los veo Cuidado 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 Men, es de pegar a los de allá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ah, lo tiramos de acá Cuidado, cuidado, cuidado Puta Cuanto caos Tirado uno Pero... Está tirado, lo tiene que reír Voy Remátelo Muerto Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Muerto, muerto Se detecta uno más adelante Sí, me voy a ir Me pongo placas y mierdas porque estoy... Y una corona Aquí está, aquí está Uy, madre Es de donde me salió ese infeliz No, 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 no... Ahí abajo hay chalecos Y vea Chalecos Y... De todos los cojan chalecos Los que no tienen Máscara No puedo agarrar el chulete Bueno ahí tenemos que movernos Esa era fea Ya se tiró Tiene la corona Hay que bajar, hay que bajar Pues tiraron ataque Muevasen Me tiraron este ataque Me tiraron este ataque Aquí tenemos gente Aquí fueron los que nos tiraron el ataque Aquí hay gente Listo, uno Adelante mío hay gente Aquí Golpeo Tirado uno ¡Tirao! Hay uno allá enfrente Ahí viene Carrea la arma huevo Cuidado dos Cuidado a todo el mundo ¡Ay! ¡Bueno polo! Vamos gente ustedes pueden... ¡Mirá alguien tosiendo! ¡Maldito! ¡Maldito! No lo pude matar No lo pude matar Ahí está Por allá Si está vivo Queda nueve enemigos activos ¡Puedes ganar! Si está vivo Es que no lo veo Lo veo Lo veo Sin placas Márcamelo Tirao ¡Maldito! 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 ¿Lo ves? Yo no lo veo Ahí está Está tirado Ya veo el kill Ya veo el kill A tu derecha Ya veo la hecha Sí, no lo veo ¡Maldito! 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 Maldito! ¡Maldito! Yo fui yo ¡Velo! ¡Velo! ¡Maldito! Ok Nos quedan tres Están una parte Por amarillo Tiene que ser Por amarillo Y el otro Donde sea Sí, ese era, sí, ahí, sí, tiene que haberse movido. Acá ya tiene que ser atacado. No, Black, yo estoy buscando cobertura, ¿verdad? Pero tiene que estar por ahí, por amarillo. Black, ¿por qué no te pegas con Andidi? Porque estén los dos ahí. Ah, bueno, vea, ahí se oye. Acá, acá hay uno. Tengo que haber visto al otro. En el carro. Voy a dar la vuelta. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tenemos que ir a la mochila. El Sigma, este es la meta. Este es la meta. Este es la meta. Pero bueno, ya nos pegamos ahí, man. Ay, man, el estadio estuvo difícil. Sí, sí, man. Y yo quejándome la maja de la maja de bola que me hizo ahí a ayudar. Men, no te tiraron una turbidora cuando estaba la... Ajá. Y aún así lo mataste, ¿ah? Sí, aún así lo maté. Y pues lávese la cara, vándalo, ¿eh? Me cayó muy... Me tiraron la turbidora, me quemó. Sabe que le faltó ahí, pollo, 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 pollo. No te tiraron la turbidora. 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 ¡Gracias!